Hola que tal amigos, el día de hoy venimos aquí al centro histórico a la calle de Madero Acompáñenme para ver si ya abrieron, oí rumores de que ya lo habían abierto Así es de que por favor, acompáñenme con el video Bienvenidos a este, su bonito canal amigos Bueno, pues que creen, que si tuvimos acceso a la calle de Madero como pueden estar viendo Pues ya no la abrieron, ya pueden venir amigos, miren estamos viendo la torre latinoamericana La más grande hasta algunos años de toda América Latina Y miren aquí estamos viendo el Zambors de los Azulejos Ese bonito negocio, restaurante y tienda de Grupo Zambors del señor Slim Que tiene bastante historia este lugar, está hecho de talavera poblana Muy bonito, ¿no? Bueno, pues sin tanto choro, les platico que ya pueden ingresar Para los que no son de aquí de la Ciudad de México Les comento que la calle de Madero es la calle más importante del centro histórico Y yo creo que la más turística Es una calle muy bonita amigos, a mí me gusta mucho Y es justamente donde termina la avenida Juárez Termina donde, ahora sí que donde comienza Madero En el eje central Y la calle de Madero acaba en el Zócalo de la Ciudad de México Bueno, pues esta calle es de esas calles súper turísticas Y súper aglomeradas Normalmente está llenísima Miren, les voy a poner una imagen así Ah, ya la vieron Ahí se ve claramente como está lleno de gente amigos Y es una calle súper abarrotada Pero ahorita estamos viendo No sé, yo calculo un 10% Un 5% De lo que normalmente hay de gente aquí caminando Y qué bueno, porque corremos menos riesgos De enfermarnos Está súper bien el hecho de poder estar aquí Miren Poderles documentar y que esté vacío De no exponernos con nadie Que nadie se exponga con nosotros Ya ven que tenemos que guardar nuestra sana distancia amigos Pero veo que ya hay algunos lugares Lo que a mí me llama bastante la atención Es que muchas de las tiendas tienen oferta Tienen descuento Ahorita a ver si podemos ser un poquito más observadores Mientras aventaba todo mi choro Vi que todo está súper descontado Y con ofertas amigos Pues yo creo que todas estas tiendas Como han estado cerradas Miren aquí dice rebajas Han estado la tienda Sasha Como han estado cerradas durante tanto tiempo Pues ahorita que abren sus tiendas Están metiendo muchas ofertas amigos Ahorita no me voy a meter a las tiendas Nada más vamos a pasar de rapidín Para que vean Y les pueda yo documentar Vieron la casa de Toño También está cerrada amigos Pero miren Ahí la Plaza Madero En el número 20 Ya está abierto Algunos como el Banamex Miren todavía sigue cerrado El Banamex Pero pues varios negocios Ya empiezan a abrir Por si les urge darse una vuelta por aquí A los que tienen algo que hacer de este lado Pues vengan Miren aquí estamos viendo Men's Fashion Descuentos del 70% Amigos ¿Se dieron cuenta? Crispy Cream Al 2x1 Ah bueno Solo los martes Burger King La vemos bastante vacía Y todo Todo Estoy notando Que tiene Ofertas Descuentos Promociones Especiales Porque pues bueno Realmente Todos estos negocios Estuvieron Miren Julio Al 60% De descuento Todos estos negocios Estuvieron Muy abandonados Durante mucho tiempo Desafortunadamente Porque pues No se podía ingresar A esta zona En mis videos anteriores Recuerdan que anduve Intentando ingresar Y no tuve éxito Pues miren Aquí siguen Esta tienda También marca Algunas rebajas Amigos También está marcando Que hay rebajas Que hay ofertas Fíjense que en esta calle De Madero Aquí en la noche Normalmente Ahorita están Clausurados Censurados O no se En la parte de arriba Hay algunos Este Antros Discotecas Bares No se como le llamen En su localidad Y que creen Ahorita está cerrado Y aquí que creen En la noche Se armaban Unas buenas fiestas Llegué a venir En varias ocasiones A A echar unos bailongos Y ahorita está todo Pues No se puede ingresar En la noche Creo que si puedes Caminar por aquí Pero no puedes Entrar a bares Antros O sea Están este Cerrados Pero a mi normalmente Esta zona Me gusta mucho Hasta su vida nocturna No se Me traslada Como a otra Época Otro momento Como es un lugar No se Muy bonito Turístico Veo muy bonitas Las calles de aquí No se Me llama mucho La atención Y me encanta venir Y cada que tengo Oportunidad Me vengo a dar una vuelta Ya sea de día O de noche Y miren Por ejemplo También te puedes echar Un heladito Santa Clara Que que creen Están medios caritos La última vez Dije La verdad es que Si me sacan Un poco de onda Esos helados Pero si la verdad Están bien buenos Miren aquí Estamos viendo La óptica Ya está ahí Esperando Esperándolos Con su sana distancia Y miren los muchachos Con sus caretas Así es amigos Miren Algunas tiendas más Como la Versca Estamos viendo Que tiene el 70 Amigos 70% de descuento Fíjense Todo está súper Descontado Pues si necesitan Ropa Ya saben Ahí van a encontrar Muy buenas ofertas Mira el pasaje Pimentel Ya está abierto Vemos Este El edificio Madero 40 Promociones En Nutriza Dice Dos por uno Jueves Esa ya sabíamos Que los jueves Siempre están en promoción Los Nutriza El dos por uno Pero que fila Tan largas Se hacen Miren el Pull&Bear La ropa Ay Disculpen Disculpen Déjenme le echo Una llamada No es COVID Se los prometo Bueno Hasta ahorita Bueno Pues así es Amigos Miren Estamos viendo Aquí una iglesia Miren Ya estamos Aquí en La zona De De Sara Vamos a ver Si también Podemos encontrar Algunas ofertas Amigos A ver Si hay Algunas rebajas Estamos Viendo Miren También El centro Joyero Amigos Acá donde Está Madero 54 Pues todo Está Tranqui Miren Se dan cuenta Nada más Hay un lugar De entrada Y uno De salida Amigos De este De este lado De este lado También está El centro Joyero Por si necesitan Comprar algo De oro Algunas Cuestiones De plata Relojes Aquí estamos Viendo más Santa Clara Amigos Pues de este lado Estamos viendo Que ya hay Más negocios Abiertos Miren Pizzas al Dos por Uno Todo está Super bien Amigos Miren La tienda Pandora Pues miren Aquí ya estoy Viendo casi Ya todo Abierto Amigos Que bueno Me da gusto Lo único Malo Es que Pues obviamente Todavía No hay Mucha gente Está Super Tranquilo Está Super Relajado Digo Lo único Malo Para los Negocios Porque pues Obviamente Ellos son los Que se ven Un poco Más Afectados Para Mí Pues está Padre Porque pues No hay Aglomeraciones De gente Miren La gente Que le gusta Salir En En este Video Pues bailando Miren Pues seguimos Viendo Oferta El 60% En esta Tienda Esfera Pues yo no la Conozco Pero pues Si ustedes La conocen Pues vénganse A dar una Vuelta Dorothy Pues miren Seguimos viendo Ofertas Miren Desde el 70 20 30 40% De descuento Aquí pueden Encontrar De todo tipo De ofertas American Eagle También se dieron cuenta Estaba al 70% De descuento También Levi's Al 50% De descuento Amigos Les comento Toda la ropa Yo veo Todas las tiendas Grandes En oferta Amigos Los restaurantes Algunos ya están Abiertos La casa de Toño Olvídenlo Y pues bueno Así las cosas Aquí en el centro De la ciudad De México Ya los tatuajes Ya abrieron Si se dieron cuenta Ahí en el primer piso La tienda Flexi Rebajada Amigos Pues Hasta la tienda De dulces Chilin Balam Al 2x1 La verdad No sé Qué es lo que Estaba al 2x1 Pero seguramente Van a encontrar Muchas ofertas Amigos Así es De que Pues Si quieren Venir al centro Histórico Yo creo que Podrían venir A darse una vuelta Claro Si es urgente Como les comento Miren Este Pues ya estamos viendo Que ya abrieron También el zócalo Del otro lado Si se dieron cuenta Así es amigos Pues Así es como Prácticamente Estamos llegando Aquí al Al final del video Miren Estamos viendo La catedral Palacio Nacional Y todo lo que es La plaza De la constitución Así es como Se ve Al día de hoy Aquí el centro Histórico Así es amigos Así fue como Fue el paseo En la calle De Madero Como vieron Había muchísimos Descuentos En casi todas Las tiendas 30, 40, 50 Y hasta 70% De descuento Y yo no vi Que hubiera tanta gente La mayoría Trae sus debidas Precauciones Hasta yo amigos Nada más Que para hablar Para que me puedan Escuchar Me lo quito tantito Pero bueno Yo vi que Era un lugar Bastante seguro Con las debidas medidas Así es de que Les recomiendo mucho Que vengan Ya saben Suscríbanse Den like Y compartan Yo soy Christopher Salazar Y nos vemos En un próximo video ¡SUSCRÍBETE!